En este momento estamos en esta fiscalía en razón de que están suprimidas todas las garantías y derechos constitucionales contra mi persona. Recientemente se ha publicado una serie de denuncias, una serie de difamaciones que han salido a confundir a la gente. Entonces, eso por un lado, y por otro lado afecta a mi buen honor y honestidad, lo cual estoy en riesgo en todos los aspectos, en riesgo laboral, físico, psíquico. En esta oportunidad hemos solicitado un aviascorpio preventivo porque estoy sujeta a todo este tipo de armados de causa, si bien es cierto existe una denuncia por esa señora, esa familia, la cual todo tiene que ver con una cuestión de hacer caer un testigo de una causa federal. Como ustedes conocen, es de público conocimiento un fallo dictaminado desde la Cámara Federal de Tucumán. Se ordenó una investigación donde están implicados varios funcionarios policiales en donde justamente toda esta cuestión de repente se vino en contra mío es muy evidente y es muy grave, es totalmente grave, extremadamente grave porque todas estas... son estrategias operativas que están siendo sometidas de parte de una organización dentro de la misma fuerza policial porque si no, no puede suceder de otra manera. Yo necesito deambular libremente con las garantías mínimas. Entonces, en este preciso momento estamos solicitando esa medida que es una de las medidas y posteriormente me voy a constituir al juzgado federal a ver otras medidas que se han solicitado y hacer otras presentaciones con otros petitorios más que son sumamente importantes. ¿Siente temor por estos hechos o cree que corre riesgo, por ejemplo, a su vida? Totalmente. Totalmente estoy en riesgo. Mi grupo familiar, yo y mi entorno. Porque recientemente, a partir de unas notas, en algunos medios radiales, están siendo amedrentadas el entorno de la gente que ha salido a apoyarme en alguna medida a opinar públicamente. Me están llamando y me están diciendo que gente relacionada a los acusados, los supuestos acusados, digamos, de estos hechos, están siendo hostigados y llaman por teléfono y están al alcance de los teléfonos que están siendo sometidos de esa forma para ejercer presión de alguna manera. Bueno, nos dice que tiene temor, pero por allí pedir custodia policial no sería lo indicado, pero ¿ahí existe alguna forma de que usted pueda sentirse protegida de alguna manera? Bueno, mire lo incoherente de lo que está sucediendo. Esta familia que ha denunciado tiene custodia policial. Tiene custodia policial porque yo soy la violenta, yo soy la, como ha titulado, dimensionando el título en el diario Ancasti recientemente, me alarmé muchísimo porque justamente lo ha relacionado a la trata de personas. Es decir, la persona que está en riesgo son las personas que están participando de alguna manera en estos armados de causa, pero la que está en riesgo total soy yo. Yo no tengo custodia policial, pero sí la otra parte. En definitiva, soy yo la agresiva, soy yo la violenta, según los medios, porque a mí nadie me notificó absolutamente nada, ni del ámbito administrativo como se está haciendo público, ni tampoco en la parte penal. Me voy a constituir como querellante particular en la justicia ordinaria para conocer con profundidad lo que existe. Y bueno, por otro lado, a la pregunta suya, sí, efectivamente, no es nada descabellado lo que usted está diciendo porque la Cámara Federal ha avalado una protección de testigos, justamente, se ha pedido, y no tengo respuesta todavía de la justicia federal, y que ahora en estos momentos nos vamos a constituir a la justicia federal porque se ha hecho un reiterado pedido sobre la protección sobre mi persona, sobre la integridad física, y justamente para protección de mi vida. ¿Un pedido a Gil Garbo, inclusive, pidiendo, informando sobre esta situación? Nos estamos constituyendo también a esa agitancia para hacer los petitorios también referente a ciertos temas. ¿Va a pedir que se aparte a Gutiérrez de la fuerza policial? Totalmente. En carácter de querellante particular en la causa federal, me faculta, tengo alcances para intervenir competitorios, fundados, obviamente, de hechos pasados, presentes y futuros, y justamente esa es la facultad que me da la querella, la cual debió ser otorgada, digamos, a la jefatura de policía o al Ejecutivo. En eso también tiene que ver porque no podemos nosotros como integrantes de la fuerza estar con esta serie de persecuciones, en lo cual no solamente estamos a riesgo como funcionarios, están muchos colegas, están alarmados, sus familias también, porque estamos viendo que no están protegidos los ciudadanos comunes. Si nosotros como funcionarios policiales nos están pasando estas cosas, entonces los ciudadanos comunes doblemente están preocupados.